Va la pelota de Ortiz, mira que buen toque, mira que buen toque, quedó vacante, pero Urezania en una reacción felina, se queda con la pelota, con algo de fortuna. Bueno, hay otra desatención en la saga de Blooming y ahí aprovecha Nacional para generar esta situación, ahí está, vemos que queda habilitando. El último hombre es Jimer Custiniano, le llega a Prost y reacciona bien Urezania y también ha ido bien a la pelota antes. El que desorganiza la salida defensiva es el toque de Tobar en tránsito. Sí, ahí, ahí, claro, y le cambia la dirección. Y la velocidad. Pero bueno, en esta, Tobar, qué bueno para Luni, para Luni va al segundo palo, Luni de Zurda. Ah, si la cruzaba era gol. Sí, ahora te pregunto, ¿dónde andaba Villamil? No, no sé. Mirá, cuánto rato, pero muy bien. Si la pelota iba a Prost, habilitaba a él. Sí, y ahí es en gran atacada de Urezania. Es cierto que tenía todo para elegir, Núñez elige el primer palo. Liquid arma a Leáñez, Leáñez va entregando para Cristaldo, le levantó para Tobar, es un golazo, es un golazo. No, no, porque Urezania se vistió de superhéroe. Y sí, señor, Urezania es la figura de este partido. Totalmente. Luni está perdiendo, Urezania ha tapado cuatro pelotas, pero tremenda, ¿no? No, impresionante, sobre todo esa de Maxi Luni que tenía todo el arco. Sí. Y la tiró el primer palo con escaso recorrido. Mira cómo achica acá, estaba en desventaja, pero sale, aguanta, no va y atropella. Aguanta y mete el manotazo abajo y se pega con la pelota. Muy bien, Artero. Pero el artero, o sea, Lumi, seguimos insistiendo, pierde tan solo, por un tanto contra cero, por responsabilidad única de Urezania. Por eso te digo, es negocio para Lumi. Aparecía Pro, pero está Ollo. Urezania, que estaba al límite del área menor para reducir el margen de error. Se salva Blumi nuevamente. Aquí Hoyos también había puesto a prueba otra vez a Urezania. Se animó, le pegó fuerte, bien. Rende y se imperfección técnica y se viene Nacional. Qué remate sacó. Qué buena respuesta de Urezania. Urezania está aprovechando cada oportunidad, en este caso Lionel Figueroa. Bueno, ahí va hasta incluso con superioridad numérica el equipo de Urezania. Tigo Sports.